En la Ciudad de Reconquista llevamos 2.223 casos totales de COVID desde que empezamos esta pandemia, con un total de activos a la fecha de 385 pacientes. Desde el viernes al domingo tuvimos 90 casos nuevos y 129 altas. El día viernes tuvimos 61 casos nuevos, el sábado 18 y el domingo 11. 41 altas el viernes, 49 el sábado y 39 el domingo. Tenemos en esta semana que mencioné en la Ciudad de Reconquista 13 fallecidos por COVID y es por supuesto una luz roja que se enciende dentro de la evolución epidemiológica de la enfermedad.